¿Qué es el puente de Mel Gibson? Un director que creo que tiene una filmografía muy interesante, no entra dentro de mis realizadores favoritos porque creo que es un señor que en sus labores de dirección es un tanto irregular y sus películas son un tanto irregulares pese a ser siempre interesantes o tener unos componentes extraordinariamente interesantes. Y esta película que es hasta el último hombre no es ninguna excepción en el sentido de que tiene algunos elementos que son realmente interesantes cuando no muy notables, pero tiene algunos otros aspectos que están descompensados y que hacen que el resultado final no sea ese resultado tan óptimo, tan maravilloso y esa obra maestra que muchos pretenden ver, aunque evidentemente esto es solo una opinión personal y con ella no pretendo sentar ninguna cátedra. Mel Gibson hay que decir que es un señor, un outsider, un tipo que en cierta manera su personalidad, su forma de ser le ha jugado buenas y malas pasadas y últimamente más malas que buenas. Sus escándalos, ya sean con el alcohol, con las declaraciones, su militancia religiosa, le ha hecho en cierta manera ser más outsider que nunca en los últimos tiempos dentro de la industria. Una industria que en estas épocas de crisis, bueno ya lo era siempre y lo ha sido tradicionalmente Hollywood, pues últimamente lo es si cabe más, es más conservadora, es más, digamos, protectora de estrellas y de productos que no arriesguen y que no metan el dedo en el ojo a ningún colectivo. Y Mel Gibson, pues últimamente se caracteriza o se caracterizaba por todo lo contrario. Desde ese punto de vista, pues su película, como digo, bueno, a la cual le ha costado, que es a lo que venía a decir con el tema de que es un outsider, su película que le ha costado bastantes años levantar, volver a la realización, volver a manejar presupuesto, sobre todo el presupuesto tan nutrido que hay que manejar para realizar un film bélico de estas características, con sobre todo una parte final, pues que a nadie se oculta, que necesita de muchos recursos. Pues esta película, como digo, y enlazando con lo que comentaba al principio, pues es denotativa y es un ejemplo más de lo que son sus películas. A él le gusta mucho tomar protagonistas que son como él, en cierta manera, pues ese hombre enfrentado al mundo, incomprendido por ser como es y que de todas formas decide luchar y decide enfrentarse a todo y a todos por creer en sus convicciones. Le pasaba, pues desde El hombre sin rostro, aquella primera realización, posteriormente a Braveheart, interpretando a ese gran líder contra el yugo inglés. Le pasó, evidentemente, con La pasión, la película sobre Jesucristo, que es claramente ejemplificativa. Y bueno, Apocalipto, y ahora con esta cinta, pues de nuevo estamos hablando de un héroe que lo es al final, pero que al principio pues tiene que luchar contra todo lo que está impuesto, preconcebido, etcétera, etcétera, pero ese héroe que no le duele en prendas el hacerlo porque cree en esos principios y los quiere llevar hasta sus últimas consecuencias. También es una película clásica dentro de la filmografía, no excesivamente extensa, pero ya sí con varios títulos, son cuatro o cinco películas que tiene Mel Gibson como realizador. Pues también es un título, digamos, muy ilustrativo de sus temáticas porque es una película extraordinariamente violenta, sobre todo en su última parte. A Mel Gibson siempre le ha gustado esto de regodearse en la violencia, ya sea como actor, porque yo creo que es uno de los actores más pegados, torturados, de la historia del cine. De hecho, sus películas en que era concebido como héroe de acción, estoy recordando las armas letal, por ejemplo, habitualmente pues era bastante, acababa pues bastante, bastante maltrecho. Y después en cintas, como por ejemplo la parte final de Brevhar, que es la tortura prácticamente similar al martirio que siguió Jesucristo, o la propia pasión que él dirigiría posteriormente. En todas sus películas el componente de la violencia es extraordinariamente significativo y además simbólico y él se regodea muchísimo en ella. Y desde ese punto de vista, pues este hasta El Último Hombre, al ser una película bélica, pues ya podéis imaginar que tiene su componente violento bastante explícito, incluso gore en determinados instantes. No me parece de todas formas que, porque se ha dicho que es incluso ese segmento final mejor a salvar al soldado Ryan de Steven Spielberg, a mí realmente no me lo parece, aun siendo, aun siendo la mejor parte de la película. Es realmente espléndido, ya que estamos en estas lides, comentando el tema de la violencia y ese segmento final, que es prácticamente una hora de película, sí que es justo reconocer que es realmente magistral. La manera en la que está rodado todo ese toma de esa colina, de ese risco, de ese alto, de ese collado que tienen que tomar en la película, sí que está realmente realizado desde el punto de vista de la dirección de manera modélica. Aun así, yo consideraría que, salvada al soldado Ryan, está un peldaño por encima, sobre todo el desembarco de Normandía. Me parece que aún sigue siendo la película de referencia como la que mejor ha retratado la crueldad de lo que supone la lucha en el frente, la fugacidad de la vida, etcétera, etcétera. Y quería comentar también que dentro de los elementos que conforman la filmografía habitual de Mel Gibson, sobre todo la de sus últimas películas, también está el componente religioso. Y esta película tiene un componente también religioso bastante claro y bueno, que yo creo que Mel Gibson, como cristiano, católico, tradicional, militante que es, o al menos le recuerdo, es profundamente tradicionalista y profundamente ortodoxo, pues, como digo, Mel Gibson conserva esos elementos, esos matices religiosos también en esta cifra. Y bueno, el resultado de la película, para mí es una película muy interesante, notable en cierta manera, pero que tiene un grave problema. Y es que hay dos películas en una, una es antes de que comience la batalla y el después de comenzar la batalla o la descripción de la propia batalla en sí. Antes de comenzar la batalla, pues, es una película que hemos visto en múltiples circunstancias. Tiene elementos que son interesantes, como las notas, las pinceladas que se van dando y que van conformando la personalidad del héroe o del protagonista, que sí que son interesantes, pero aparte de eso, no deja de ser la típica historia del chico de pueblo que conoce a la chica, que se enamora, que se alista, que una vez alistado, pues, hace su instrucción y posteriormente, pues, va al frente. Y desde ese punto de vista, yo creo que la realización no es brillante, vamos a ver, no es ni que sea brillante o deje de serlo, sino que es una realización que está bien, está correcta. Mel Gibson cuenta bien las cosas, no aburre y, bueno, pasa y ya está. Además, no sé que con la presencia de la actriz, la media naranja del protagonista, que yo soy una actriz que la verdad es que no le tengo hecho el seguimiento y me parece una presencia realmente arrebatadora, pero aparte de eso, y de, por ejemplo, las escenas que tiene Hugo Weaving, haciendo de padre de Andrew Garfield, que está realmente muy bien, pero como digo, salvo esos momentos y esos pequeños detalles que nos dejan intuir la conformación de la personalidad del protagonista, aparte de eso, yo no la destacaría demasiado. Y por otra parte, para mí hay un problema ahí también, que es el actor elegido para encarnar al protagonista de la historia, que es Andrew Garfield, que entiendo que se quiera contar con actores jóvenes y Gibson lo quiere hacer, sobre todo para tener un gancho en taquilla y llevar público a las salas, porque en última instancia él necesita que sus películas hagan dinero para volver a estar en la pomada, pero, por otro lado, creo que Andrew Garfield a mí personalmente me saca esa sonrisa que tiene de tontorrón, esa gestualidad, ese físico tan escuchimizado para todo lo que tiene que hacer en la película, aunque sí que es cierto que al final se nos obsequia en los títulos de crédito con unas imágenes del personaje real y la verdad es que también era un tipo que desde el punto de vista físico no daba el tono heroico que posteriormente sí que dio en la realidad, pero Andrew Garfield, como digo, no me termina de satisfacer como protagonista, porque me saca muchas veces de la situación, me saca su juventud, aunque los que luchaban en esa época, en ese momento histórico, pues eran chavales de apenas mayores de edad, pero, como digo, Andrew Garfield, pues por un lado sí, por otro lado no, y son obstáculos que le encuentro a la película, eso, como digo, el desarrollo sobre todo inicial, los primeros dos tercios de la cinta antes de llegar a la batalla, pero, bueno, todo ello queda compensado, en cierta manera, por la prodigiosa narración de la batalla en sí, de la toma de ese risco y, bueno, y todo el episodio heroico que ahí sucede. Es una lástima que Mel Gibson no haya honrado la ausencia de su compositor de cabecera, que es James Horner, pues contando con otro compositor de su misma escuela, y se haya pasado en este sentido al lado oscuro, porque la banda sonora de Rupert Gressow Williams, que es, pues, un mediaventure, uno de la escuela de Hans Zimmer, pues, bueno, a mí se me hace una música muy cargante, sobre todo en la parte, digamos, más final, la que se utiliza, pues, en toda la parte del conflicto bélico. No así la primera, que sí es un poco más, no es tan evidente esa escuela cimeriana, pero me cansa muchísimo esa marcialidad oída en mil y una ocasiones en los músicos que vienen de la escuela, sobre todo de Hans Zimmer. Y, bueno, pues, más o menos esto es lo que os quería contar de esta película, de Hasta el último hombre, que está en la cartelera con esta cosa bélica, que parece que es el fin del mundo, están los últimos de Filipinas, Hasta el último hombre. Bueno, pues, el balance, en cualquier caso, de la última realización de Mel Gibson es, una vez más, por lo menos, en mi opinión, irregular, como me ocurre con muchas de sus películas. Quizá la que más me satisface, pues, sea su primera realización, El hombre sin rostro. Pero, bueno, quizá sea también una cuestión más opinión personal. Como digo, una película descompensada en determinados momentos, pero que al fin y a la postre compensa, utilizando ese mismo término, compensa, sobre todo, por las escenas bélicas, por las escenas de batalla, que realmente están rodadas de una forma magnífica y maravillosa. Y sabiendo dónde poner la cámara, sabiendo cómo coreografiar esa violencia desatada, brutalísima, como digo, es realmente sobrecogedora y sí que es el gran punto fuerte de la cinta. Bueno, pues, esto es lo que os quería contar acerca de Hasta el último hombre. Y, bueno, como siempre os digo, que tengáis buen cine. ¡Gracias! ¡Gracias!